Bueno, pues muy buenas a todos, muy buenas tardes y muy bienvenidos, como siempre, a esta pequeña sesión que vamos a hacer para comentar un libro como venimos haciendo habitualmente. En este caso el libro se llama La razón estética. Aquí lo tenemos, ¿vale?, de Chantal Bayard. Aquí lo podéis ver, aunque, bueno, pues como da reflejo el sol, pues no se aprecia perfectamente. Pero bueno, el libro está publicado, como veis aquí, por Galaxia Gutenberg y fue publicado, y os lo digo exactamente, en el año 2021, aunque la primera edición en Galaxia Gutenberg fue del año 2017. La verdad es que, según se lee en el prólogo del libro, el libro estaba escrito en el año 1998 y lo que hizo la autora, que yo creo que vive en Málaga, aunque como veis parece que no es de nombre francés, pero bueno, la autora, que vive en Málaga, pues daba la impresión de que había revisado el libro, había pues hecho diferentes anotaciones, había añadido ciertas cosas para esa posterior edición que, como os digo, que, como os digo, que parece que se editó por primera vez en el año 2017, aunque después, como veis, pues fue también, vamos, que lo revisó en ese momento y se publicó otra vez la segunda edición en el año 2021. Bueno, lo que vamos a hacer es comentar un poco este libro porque tiene cuestiones que yo creo que son muy interesantes. Nosotros hemos tratado temas que tenían que ver con estética y, sobre todo, hemos hablado de la ironía como uno de los síndromes, si queréis síndromes, uno de los síntomas del arte contemporáneo. También nos habla Chantal Maillard de lo cotidiano y lo vamos a poder ver a lo largo del texto que nos está hablando sobre lo cotidiano también como otro de los síntomas del arte contemporáneo o de algunas características. Sobre la ironía, hicimos un vídeo nosotros hace un par de semanas o algo así, en el cual tomábamos, nos inspirábamos en algunos de los textos que tenía Chantal Maillard en este libro que yo os lo enseñé entonces y, bueno, que os lo vuelvo a mostrar ahora mismo. Como os digo, pues vamos a hacer una lectura de las partes que a mí más me han llamado la atención o más me han interesado y que espero que podáis opinar o comentar sobre alguna de ellas. El libro está editado, como veis, en Galaxia Gutenberg, que es esta editorial que trata temas a veces de estética, a veces de filosofía, a veces ligados a temas políticos. Bueno, la verdad es que en muchos casos tratan temas de filosofía, yo creo, más que otra cosa. Pero, bueno, eso es interesante, importante, cuando veo que ya hay gente que está por aquí y que luego, si os parece, pues al final os voy saludando a todos los que estéis por aquí. Vamos entonces a leer un poquito algunas cuestiones que tienen que ver con el texto, que ya os digo, a mí en algunos aspectos me parece muy curioso o muy interesante. Comienza hablando sobre el peligro. El enorme peligro de la representación es que cualquier acontecimiento, nos dice la autora, sea de la naturaleza que sea, se recibe con una tasa de placer que viene a sumarse a la variante emocional que entra en juego. Y nos dice, curiosamente, que esta idea del placer y de la recepción emocional es el poder que tiene la ficción. Cuando asistimos a los acontecimientos, nos dice como si fuesen un espectáculo, porque se nos retransmiten por los mismos canales, en el mismo formato que la ficción, nos llegan con ese plus de placer que caracteriza todo espectáculo. Yo creo que aquí lo que tenemos que ver son esta idea de las pantallas y de cómo la idea de la recepción que nosotros tenemos a través de la pantalla se percibe con ese placer, incluso con esa variante emocional, que como nos dice la autora, está caracterizando todo el espectáculo que realmente nos rodea cada día. Y además nos cuenta, y en esto yo estoy perfectamente de acuerdo con ella, que los noticiarios se convierten en capítulos de una serie televisiva y las historias de corrupción. Pensad en algunas sagas que van apareciendo en las noticias y que en muchos casos, bueno, pues llega un momento en el que se resuelven o a lo mejor no se resuelven y son tapadas por cualquier otra noticia. Y quiero recordar, por ejemplo, la historia de un pobre niño que se cayó a un pozo muy estrecho en España hace unos años, que todo el mundo estaba muy pendiente, que se decía que podía estar vivo, que se excavó desde un lateral para poder acceder a una tremenda profundidad en la que podría encontrarse y que cuando finalmente en esa saga televisiva, pues se llegó al lugar donde estaba el chico, pues nada, estaba ya muerto porque se había golpeado en la cabeza en la primera caída y ahí ya, pues nada, pero bueno, la especulación o la idea era que podía mantenerse con vivo. Entonces ahí veis que esto se fue convirtiendo en capítulos de una serie televisiva que al final, pues mucha gente parecía enganchada a ella, ¿no? Esta especie de saga, como os digo. El seguimiento del éxodo de las poblaciones en centros culebrones se reanudan a diario. En muchos casos, nos dice la autora, a la hora prevista. Y que reconocemos directamente con un titular, que puede ser crisis de refugiados o ataques terroristas, en algunos casos, que también formarían parte, digamos, en muchos aspectos de este espectáculo del cual nosotros estamos hablando, ¿no? Bien, seguimos. Al margen de este sentido restringido, lo estético ha de ser entendido correctamente, a partir de su etimología, nos dice en la página 14. La etimología viene de astesis, esta palabra, que significa sensación y sensibilidad y atañe, por tanto, la estética a los modos que nosotros tenemos de percibir. Designa tanto la capacidad de aprender la realidad a través de los canales de recepción sensorial como las categorías que puede tener la sensibilidad y que son activadas en esa recepción, ¿no? Ya sabéis que esta serie de categorías que nosotros hemos tratado, por ejemplo, en este canal, tendría que ver con las diferentes maneras de percepción o de sentimiento que nos produce lo bello, lo sublime, lo siniestro, lo kitsch, lo terrorífico, lo feo, lo kawaii, por deciros algo, lo kuki, lo mono, ¿vale? Y otros aspectos que también podrían analizarse dentro de cuestiones que tuvieran que ver con la estética, que a mí me gusta mucho, ¿no? Esta, digamos, esta idea de sensación y sensibilidad que es la que nos atañe o atañe al modo de percepción que nosotros tenemos, ¿no? Continúa la autora diciendo que cuando el tedio reemplaza la admiración o la extrañeza deberíamos preguntarnos por qué Marcel Duchamp le pintó un bigote a la Yoconda. En realidad no se lo ponía a la Yoconda, sino que se lo ponía al modo cultural que tenemos de ver la Yoconda, ¿no? O sea, se lo pone a un objeto valioso, en este caso a este cuadro, ¿no? Y el bigote que llevaba la Yoconda escandalizó a aquellos que no veían la Yoconda, a aquellos que oficiaban la misa mientras bostezaban a escondidas, nos dice la autora. La cultura, dando tanto, por supuesto, obstaculiza la espontaneidad y el descubrimiento, cuando a veces no es capaz de acabar con él y matarlo. Nos cuenta también que la cuestión de la falta de valores que tanto preocupa hoy en día es, a fin de cuentas, más bien una cuestión de nostalgia. Y yo creo que la nostalgia es característica propia de nuestro tiempo. Es decir, una nostalgia de un pasado que no va a volver y que no se puede repetir. Y que en muchos casos tendemos, como decimos, a parar el tiempo, pero el tiempo no se para porque sigue avanzando. Bien, dice Chantal Bayard que los valores que se echan en falta son los viejos valores, aquellos que han quedado inservibles, cuando el mundo al que correspondían ha dejado de ser creíble o simplemente es un mundo que ha dejado de funcionar. Lo difícil no es renunciar al mundo al que nosotros estábamos acostumbrados. Lo difícil es dejar de creer en él. Lo difícil es darse cuenta de que nos hemos identificado con una ficción. ¿Vale? Con una ficción. Gracias al Kine, que veo que acaba de dejar un superchat y que os agradezco muchísimo porque viene muy bien para seguir comprando libros y que podamos seguir comentándolos aquí en el canal. Bien, la ironía, y nos va a hablar sobre la ironía, le va a dedicar por lo menos gran parte del libro, como os digo, alejada ya de la categoría de lo sublime, es decir, del idealismo romántico, porque yo creo que la percepción de lo sublime como un elemento destructor de la naturaleza tiene que ver con la ironía, pero nos dice la autora que alejada ya de esa categoría que tenía que ver con lo sublime durante el romanticismo, con la cual estuvo ligada, la ironía, en cambio, actualmente se ha vuelto humorística. No humorística. Es una ironía que integra al mundo, que es capaz de comprender al otro, que aún distanciada, y precisamente debido a esta capacidad suya de distanciamiento, es también capaz de comprender la relatividad de la propia imagen y disolver la imagen en un sentimiento de compasión, que nosotros enlazaríamos también con esta idea de lo cuqui o de lo mono, que está tan de moda actualmente. Son los matices de una extraña ternura, nos dice, expresión esta que, a mi juicio, puede ser la que más propiamente defina el modo estético de esta nueva época. Esta idea del desvalimiento y de la empatización con el desvalido, que yo creo que en muchos casos tenemos y que enlaza con estos conceptos de kuki mono kawaii que hemos dicho antes. Con ella, junto con la ironía, se recupera lo cotidiano, los actos de superficie, lo aparentemente trivial, pues es allí y no en las frías y asépticas estancias ideales donde se fragua nuestra existencia. Así que, en realidad, lo que nosotros vemos en muchas obras de arte, y es un poco lo que nos viene a decir, es que tenemos una relación, si queréis, directa con lo que sucede en la vida diaria para convertir aquello no solo en artístico, sino también en irónico, ¿no?, para que conecte un poco mejor con el espectador. Muchísimas gracias a David Canovas, también, que nos acaba de dejar otro superchat, que nos va a servir, como os digo, para comprar más libros, ahora de Clemen Grimberg, a alguno de ellos, y que los comentemos aquí en el canal, ¿vale?, en el canal. La ironía es menos pretenciosa ahora que lo era antes. La ironía postmoderna, nos dice la autora, propone, en cambio, con humor, la aceptación compasiva de lo que es inevitable. Es decir, sabemos que esto va a suceder, pero lo aceptamos, ¿vale?, lo aceptamos, si queréis, de una manera compasiva. Nos brinda, nos dice Chantal, esta extraña ternura que nos hace cómplices en un juego macabro de la existencia. Pero yo también creo que hay una esperanza, ¿no?, de cambiar esa situación que nosotros sabemos que parece inevitable, ¿no? Y de eso hablo yo también en el libro de cómo entender el arte contemporáneo, ¿no?, de descubrir aquellos aspectos que a lo mejor, no sé, pudieran ser aspectos de oscuridad en una luz deslumbrante llena de descubrimientos y facilidades para todos, ¿no? La ironía, nos dice la autora, es demasiado moral para ser artística. Es necesario tener en cuenta que el pensamiento irónico tiene lugar con la apertura de una distancia que no corresponde del todo a la de cualquier acto cognoscitivo. Se trata de una distancia estética, en primer lugar, porque permite, y este es otro elemento importante que introduce la simulación lúdica, es decir, del juego, ¿no? En segundo lugar, porque permite a la conciencia convertirse en espectador de los sentimientos, y en tercer lugar, porque estos sentimientos, al convertirse en objeto de representación, se manifiestan con un tipo especial de placer, es decir, el placer de la representación. La ironía tiene carácter epistemológico porque tiene que ver con la relación que mantiene cierto tipo de persona con los valores fundamentales de su cultura o con su léxico último. Dado que todo código de comportamiento se establece de acuerdo con tales valores, no puede negarse que la ironía también tiene un carácter ético. El último reducto continúa, hablando sobre la ironía, el último reducto del hombre irónico, aquello con lo cual no puede dejar de identificarse, es esa misma capacidad de reírse de sí mismo, de reírnos nosotros, de nosotros mismos. Una capacidad que pondrá en juego no solamente su propio léxico y los sentimientos que deriven de ellos, sino también sus propios actos, ¿vale? en sus propios actos. Probablemente el signo de la posmodernidad sea esa sensación de que la verdad se ha vuelto indigesta. Nos pesa la certeza de las leyes, las previsibles conclusiones de los experimentos. Los estilos puros nos cansan. Eso es lo que nos dice en la página 49, como os digo, continúa hablando sobre la ironía. Así pues, una razón estética, que es el título del libro, no será una razón debilitada, sino una razón creadora, ética e irónica. La razón estética estará abierta al mundo, abierta al mundo que se ha entendido como caos, como ámbito de las posibilidades y constituyéndose en un instrumento para la aplicación de la ley del azar, es decir, de la ley de la posibilidad de lo que pueda ser, o incluso, yo añadiría incluso de la capacidad de decisión o del posicionamiento que tenga cualquier persona ante la obra de arte. Esta razón metafórica escogerá la ironía como forma de expresión de la nueva condición de la realidad. Pues la ironía es el valuarte contra la formación de verdades para ser creídas. La ironía suele entenderse como una de las modalidades del humor, pero en realidad es bien distinta a ella. La ironía y el humor tienen en común el ser un juego de la inteligencia en la que se desbarata el orden lógico para construir, mediante la juxtaposición o mediante la conexión o asimilación, un puente entre dos realidades o entre dos ámbitos. Yo creo que la ironía forma parte de la obra de arte en muchos casos, sabéis, porque no es cuestión de que sea una gracia fácil o una risa fácil o una risa provocada por un chiste o algo así, sino que en realidad es una ironía que incluye una reflexión, que como nos dice aquí, desbarata el orden lógico para construir algo que, un puente que existe entre dos realidades, la realidad artística y la realidad del espectador que la está percibiendo y que una vez que ha recibido esa información, una vez que tiene esa información, es capaz de manejarla de manera que le pueda aportar algo a su propia vida o a su capacidad de raciocinio o entendimiento. Bien, continúa diciendo Chantal Mayar que la ironía es simulación y nos pone un ejemplo que yo lo cité en el vídeo y es que ya era una simulación en la ironía de Sócrates. Sócrates, sabéis, que fingía que no sabía nada con el fin de hacer hablar a quienes creían saber, aquellos que pensaban que sabían demasiado, pero carecía de sutileza, nos dice la autora, ¿no? Pues Sócrates, imaginarlo, ya sabéis, con su método peripatético preguntando a todos aquellos que creían saber acerca de diferentes cuestiones para hacerles llegar a una conclusión de que quizás o bien no sabían suficiente o bien estaban equivocados en los planteamientos acerca de los temas que se habían planteado, la belleza, la verdad, la justicia o lo que fuera, ¿no? Bueno, nos dice también que la ironía romántica no es sólo sentimiento, es el órgano de equilibrio que permite al poeta fundir, unir la vida exterior con la interior, la experiencia directa o la fantasía. Nos dice que la ironía es la capacidad de duda aplicada a cualquier interpretación del mundo, una capacidad, por tanto, de distanciamiento de las propias creencias, ya provengan estas creencias del exterior o del propio interior. La sonrisa será un síntoma de la ironía y es al mismo tiempo un reconocimiento inteligente de la simulación, reconocimiento también de las posibilidades interpretativas que el ironista nos está brindando o nos brinda y finalmente será un respetuoso reconocimiento de la dignidad de aquel que haciendo uso de sus facultades creativas en circunstancias extremas se muestra en posición de una libertad interior de la que solemos carecer en circunstancias normales. Así que, yo creo que estáis viendo cómo la ironía influye tremendamente en cuestiones de planteamientos estéticos que tienen que ver con el arte más actual en muchos casos. Bueno, deja el apartado de la ironía y se centra más en cuestiones que tienen que ver como vamos a ver con otros planteamientos. Nos dice que el arte transforma la realidad construyéndola y lo hace para alguien. Es decir, la obra es un ser activo que no está para decorar sino que está para construir como veis aquí y para construir para alguien que es lo que nos dice la autora. Solamente el espectador podrá lograr por completo en la contemplación los beneficios del juego porque sólo él, sólo el espectador está en posición de adquirir la comprensión que éste brinda al desarrollarse ante sus ojos. Por lo mismo, se entiende que el placer del juego, que hemos dicho el aspecto lúdico, sea cognoscitivo, un placer del conocimiento que el espectador experimenta, asistir a la transformación de la realidad que la obra efectúa mediante la representación que es la esencia del juego o bien la esencia de todo juego. Yo creo además que esta idea también, esta idea de transformación de la realidad enlaza con conceptos que yo también he tratado en el libro de cómo entender el arte contemporáneo como una de las características de los síntomas del arte contemporáneo que sería lo que nosotros entendemos por belleza conceptual. Esta idea del placer del conocimiento que veis aquí que nos habla de ella en el libro Chantal Maillard, en su libro de la razón estética. Se podría formular, continúa, una ecuación bien simple. A la actividad le corresponde la utilidad, lo lleno, el ruido. A la inactividad, en cambio, le pertenecen la inutilidad del vacío, el silencio. Tres aspectos que corresponden según todos los patrones a la negación de la existencia y que, por tanto, la inactividad, en este caso, produce miedo. La forma que hoy tenemos o la idea que nosotros tenemos, la manera de entender el caos, no corresponde, nos dice la autora, con la acepción original del término, sino que es fruto de una falsa derivación del verbo que traducido sería el verbo verter o el verbo derramar y que se utilizó, esta desviación se produce en el siglo II después de Cristo, refiriéndose a una masa confusa de alimentos, de alimentos esparcidos que se han derramado en el espacio. En el espacio. Originalmente, la palabra caos no significa desorden, sino que significa abertura, abismo. El caos era la inmensa abertura tenebrosa que existía en el origen antes de que aparecieran las cosas. Aquel espacio infinito por no medido ni medible en el cual nada podía distinguirse. El abismo original apunta siempre a la no visibilidad. Ya sabéis, por poner un ejemplo, que al caos aluden las diferentes religiones, en muchos casos, para explicar el origen del mundo. Es decir, en la Biblia nos dice que al principio todo era caos y es Dios el que se encarga de poner orden en ese caos realizando en diferentes días la creación. La creación que incluiría la tierra, el cielo, los mares, y el hombre finalmente. Pero, si nos vamos a la mitología griega, la mitología griega también incluye a caos como la figura primigenia, digamos, la que da origen a todas las cosas, la que engendra a Gea, ¿vale? A Gea o a Rea, como queráis llamarla, que sería la tierra, ¿no? Que tenía, parece ser, una capacidad de reproducción muy grande y que, bueno, pues lo mismo el día, la noche, los diferentes elementos que forman parte de nuestra vida, pues habrían tenido un origen en este caos entendido, como veis aquí, como esta idea de explicación del mundo anterior a la creación o a que existieran cosas, ¿no? También podríamos aludir al caos también de una manera, tenemos un vídeo en el canal dedicado al caos que podéis verlo, como esta no presencia, como la nada, ¿no? Como ella dice, la no visibilidad, un espacio no medido ni medible que es lo que existiría antes de lo que nosotros pensamos que es el Big Bang, ¿no? Es decir, ese es el caos anterior al Big Bang que da origen al universo, un universo que permanece en expansión, según parece, y que en algún momento quizás puede llegar a contraerse o no, ¿vale? Estableciendo en esa contracción una sensación que no veremos nosotros y que tendría que ver con esta idea del caos, ¿no? De la nada. Imaginar, vamos a pensar por un momento, que a mí estas cosas a veces me gustan, en ese universo en expansión, ¿no? Si el universo está en expansión significa que tenemos una parte que sí sería universo, pero un otro lado que no lo es todavía, hasta que la expansión no llegue hasta allí. ¿Qué es lo que habría en esta parte? Bueno, pues en esa parte hay caos, ¿vale? Hay caos porque es la nada, pero ¿cómo definimos la nada? Si siempre pensamos que ahí no tengo nada aquí a mi alrededor ahora, pero sí hay porque hay aire, hay otro tipo de cosas, ¿no? Aire que estoy respirando, moléculas, polvo, habrá de todo. Vale, pues en ese universo en expansión aquí estaría el orden dentro del universo y aquí estaría el caos, ¿no? Que pasará a ser orden en cuanto el universo continúe su expansión. Bueno, yo no soy físico, ¿vale? Para explicar este tipo de cosas, pero bueno, espero que a lo mejor me decís qué os parece a vosotros esta idea que yo estoy expresando ahora mismo de lo que sería el caos y de lo que sería el orden, ¿no? Ese orden y ese caos, ¿no? Así que nada, bueno, voy a saludar a Matías que le veo por aquí. Luego saludo a todos, ¿vale? cuando terminemos de hablar un poquito de esto. Voy a subir un poquito la luz también, ¿vale? Porque ya va anocheciendo antes, no es de noche todavía, pero como tengo yo la presión abajada porque nos da el sol aquí de frente, pues a veces a veces pues ya no me ilumina igual que este verano que era tremendo. Bueno, continúa la autora Chantal Mayard en la página 133 hablando sobre el límite, ¿vale? El límite ya sabéis que también podría ser una de las características artísticas de uno de los sistemas actuales del arte pensando también dónde se encuentra, ¿no? Cuál es el límite de lo contemporáneo, si existe un límite y si existe dónde se sitúa la obra, o sea, en qué, con respecto al centro de ese límite dónde estarían los trabajos contemporáneos. Bueno, nos dice la autora entonces que el límite dice ese lugar imaginario que plantea como un postulado de la posibilidad de entrar al reino de lo absolutamente innombrable, el reino de lo conocido, al límite como un diseño espacial del caos dice que le corresponden ciertas categorías, la principal entre ellas es la sugerencia que sería otro de los síntomas características, ¿no? Perdón. Otras podrían ser lo inacabado, las ruinas o lo imposible. La función de todas ellas es la de indicar el reino de las posibilidades. La mentalidad occidental continúa no está entrenada para mirar al vacío, de ahí que le aterre lo abismático, o sea, que nos aterra lo abismático, ¿no? Que le incomode lo indefinido, que le produzca vértigo lo infinito. Cuando el artista occidental pinta o expresa el vacío, está indicando la ausencia de algo, nunca la pertenencia, la tenencia de algo, ¿no? Cuando pinto un cuadro blanco dejando una página vacía, está aludiendo a lo que pudiera haber, ¿no? Y no hay, y no se encuentra allí. Bueno, continúa diciendo que la posmodernidad se ha producido un desplazamiento desde el ámbito de lo necesario, de lo real, al ámbito de lo posible, es decir, del juego, ¿no? Como veis, aparece aquí otra vez. Esto es debido a que lo posible se ha vuelto más necesario que lo necesario. Lo posible se ha vuelto más necesario que lo que necesitamos realmente. La relativización de lo necesario acompaña a la relativización de los valores y, mientras tanto, se acrecienta la dignidad de lo posible y, con ello, el valor de la creatividad. Vamos a ver algo sobre los paradigmas ahora, porque nos dice que todo salto en la historia, es decir, que todo nuevo paradigma, y en el arte hemos vivido varios, es una nueva codificación o una realización del suceder y ello supone la aparición de nuevas zonas de oscuridad. Comprender, presentar el universo de una determinada manera, significa trazar contornos, rectificar, destacar ciertas cosas o bien las relaciones que éstas guardan entre sí. Y destacar significa también trazar sobre un fondo. Pequeñas pero profundísimas grietas que particularizan la energía del todo según el ritmo que perciben nuestros sentidos. Las líneas son los instrumentos con los que la razón adapta el mundo a la precisión de su sistema definitorio, es decir, un poco a las ideas que nosotros manejamos en la actualidad. Por eso los cambios de paradigma son importantes, porque no se piensa igual ahora mismo que hace 20 años, ni que hace 30, ni que hace 50. Por supuesto que hay un avance, hemos cambiado y a veces el arte, como decimos, se adapta también a estos cambios. Nos dice Chantal Maillard que dos son los elementos principales que definen la posmodernidad. El primero de ellos es la ironía, es decir, la ironía posmoderna se tiñe como hemos comentado de una cierta ternura que la vuelve menos hiriente y más estética. Para ello, para ser menos hiriente más estética recibe la ayuda del segundo elemento que sería la intervención de lo cotidiano, es decir, el suceso intempestivo, pero que sabemos que puede pasar, un suceso aparentemente trivial, el gesto o la palabra intrascendente, es decir, los ruidos de la superficie. Se trata, dice la autora, de infiltrar los leves y efímeros trazos que tiene lo cotidiano en el riguroso espesor de aquel mundo heredado, trasladar a una partitura de jazz el punteado de las fugas, el aire exterior o incluso, yo qué sé, a los bares nocturnos, la magnificencia que tienen los templos, los conceptos como la vida, la muerte, la verdad y todo en un plano diario donde palpita y donde se palpa internamente la vida y también donde la mirada, sin embargo, inconsetada por el aprendizaje de los conceptos, tiene tantas dificultades para recuperar la actividad anónima existente. Entonces, aquí podéis apreciar, podemos ver dos de los elementos de los cuales nos habla como síntomas características de lo contemporáneo, uno por un lado la ironía y por otro lado lo cotidiano. Lo que llamamos la razón estética, que es un poco la finalidad del libro, consiste en lograr que nada coagule en conceptos, es decir, que todo siga siendo líquido, ¿vale? Con esa idea de modernidad líquida de las que nos hablaba Sigmund Bauman, la palabra que no pierda su ritmo ni su resonancia, que todo sea una sugerencia, que la sugerencia se convierta en un don, que sí que la obra transmita ideas, pero nunca fijas y que sean ideas que apenas despuntan con otras voces que sean capaces de irlas modificando. El cometido de la razón estética, ¿sabéis? es vigilar que la red que existe o que se ha creado nunca deje de ejercerse. Nos dice también o nos da en esta última parte una definición de artista. Nos dice que artista es aquel que se sitúa en el límite, es decir, ahí donde la visión del ensamblaje es posible. Artista es aquel que es capaz de percibir la simultaneidad de lo que ocurre. ser artista es ver configurarse el mundo, el mundo como objeto estético. El valor estético de un objeto es exterior al objeto en sí mismo. No hay objeto estético en sí. Lo estético de un objeto depende de la mirada y ésta es independiente de la condición natural o artificial del objeto considerado. cualquier objeto puede convertirse en un objeto estético si la actitud que tiene ese objeto es estética. Bueno, pues así termina un poco las notas que yo he ido tomando. Pues esta última se encontraba en la página 227 aunque el libro continúa algo más pero no vi yo que hubiera algo más reseñable respecto a estos aspectos. Ya os digo que el libro sí me ha gustado que no me ha no me ha disgustado que lo he leído con ganas y con pasión que me ha servido también para ratificar un poco acerca de estos puntos que tienen que ver con lo lúdico del cual nos habla con lo irónico y con lo cotidiano como síntomas como veis de lo contemporáneo y como en muchos casos se hace una perfecta definición de cada uno de ellos de lo que es la ironía en concreto de cómo aceptar la ironía respecto a respecto a digamos las obras o algunos de los tratamientos que nosotros podemos tener delante recordar que la ironía no es que me parto de risa delante de lo que tengo sino que es una sonrisa que quizás me ayuda a crear un puente como decía el libro entre la obra entre lo que el artista ha tratado de transmitirme y lo que yo soy capaz de percibir respecto a ese respecto a ese trabajo bueno pues voy a saludar un poco a la gente que estaba por aquí y que ahora mismo tenemos unas 15 personas pero bueno yo espero que lo vean más también debo deciros que vamos a empezar este curso de estética contemporánea el próximo domingo el esquema ya lo expliqué el otro día va a ser primero hacer una presentación de bibliografía en segundo lugar tenemos el desarrollo del tema que vamos a tratar con un powerpoint con diferentes fotografías para ilustrarlo y en tercer lugar pues tenemos una pequeña charla aquí vemos eso es saludo a la gente contestamos alguna pregunta o lo que sea ese es un poco el esquema que nosotros vamos a seguir el próximo domingo que iniciamos nuestro curso de estética contemporánea con el tema del tiempo al cual le tenemos que dedicar dos sesiones ¿vale? porque si no se nos va a hacer muy largo y yo tenía una tengo una charla del tiempo aproximadamente de una hora pero bueno lo vamos a dividir en dos hacemos media hora el primer día aproximadamente veintitantos minutos y después hacemos el segundo día un poquito más largo porque ya hemos presentado la bibliografía el primero entonces repasaremos un poco y eso haremos y ya sabéis que tocamos otros temas como es la utopía la globalización la performance la imagen y la exposición estos son los temas que van a componer este curso de estética contemporánea y que yo espero realmente que pueda ser de vuestro interés y que bueno pues yo que sé que me ayudéis de alguna manera a difundirlo también o a que llegue a la mayor gente a la mayor gente posible vamos a hacer un sorteo de libros también durante el curso y bueno pues nada a ver si somos capaces también de coger o de que haya alguna persona más que se haga miembro del canal y de esta manera pues podamos sostener un poco la actividad que tenemos bueno como os digo pues saludo alquime88 que estaba por aquí que siempre nos sigue la verdad que se lo agradezco mucho a morillo monil que también estaba por aquí víctor de la rosa que también le vemos con sus característicos ositos hay quintanar que estaba también por aquí que nos saludaba vale y se saludaban entre entre ellos como veo que eso es lo mejor que tenemos la buena comunidad y el buen rollo que hay entre 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 nosotros vale así que nada y quintanar decía que mejor el blanco en pared pero no sé a qué te referías con eso sobre el blanco pero bueno a lo mejor un cuadro que hemos hablado de blanco sobre blanco tenía que ver con este de Malevich es posible pero bueno David Canovas también nos saludaba a todos vale Cristian Alarcón que nos dice que nos saluda desde Bolivia y que es la primera vez que me coge en vivo pues no sé qué hora es en Bolivia ahora estaría bien estaría bien saberlo no sé muy bien oye Siri qué hora es en Bolivia ahora mismo a ver si me a ver si me lo dice sí que lo sepa yo qué hora es en Bolivia ah en Sucre son las es la las dos menos cuarto las dos menos cuarto y aquí son las ocho menos cuarto bueno pues nada no por saberlo también normalmente yo suelo hacer los vídeos por la tarde porque así pues la gente de América se puede se puede incorporar y puede ver aunque sea pronto que no sé en México será las doce de mediodía aproximadamente o así también supongo pero bueno bueno pues gracias por los superchats que habían dejado alquime y David Canovas vale y nada dice a ver una persona ilegible dice la gente hoy en día son un poquito nostálgicos yo creo que sí que es que la o sea fijaros que este verano dedicamos un vídeo que yo trabajé bastante en él al tema de la melancolía y es una cosa que que yo creo que tiene que ver mucho con la con la nostalgia ¿no? sabéis además que Benjamin que a mí me gusta mucho pues es muy nostálgico yo creo que Benjamin Benjamin es la nostalgia personificada porque Benjamin es una persona que echa de menos un tiempo que ya no va a volver y que sabe perfectamente que con los avances que se están produciendo en el sistema en la tecnología en todo esto es imposible que vuelva así que Benjamin es un nostálgico tremendo y quizás nosotros también somos bastante nostálgicos del pasado eso es no tenemos más que pensar en cuestiones retro y en cómo nos atraen estas cuestiones retro de hace 15 o 20 años pero esa nostalgia yo creo y a lo mejor esto tiene que ver con el tema del tiempo que vamos a tratar el próximo día tiene que ver también con un tiempo pasado que desde nuestro punto de vista fue mejor un tiempo que no se repite es decir que se nos ha escapado y tiene que ver con la inocencia y con la infancia si queréis en muchos casos porque ese tiempo esos olores esos lugares esas pues no sé escenas que tenemos grabadas en nuestra mente en muchos casos hacen que la nostalgia sea característica o sea algo típico de nuestro de nuestro tiempo o sea que eso bueno pues Matías Vibot nos saludaba R. Pazminio decía un gran abrazo desde Chile dice un abrazo un agrado oír siempre los aportes que se puedan hacer sobre arte pues estupendo y para eso estamos aquí aquí seguimos no en principio vamos a seguir con nuestros libros desgranando cuestiones como te digo avanzando yo creo que las charlas que vamos a tener a partir del próximo domingo cada domingo pues van a ser muy enriquecedoras la verdad es que he de deciros que cuesta un montón de trabajo prepararlas pero bueno estoy contento y lo hago con gusto por eso también os digo y no os pido ayuda pero os digo que vamos a intentar llegar a la mayor gente posible porque bueno espero que merezcan la pena y que ese curso de estética condeporana nos ayude a tener esa idea de que la estética no es solamente como nos decía el libro una percepción delante de la obra de arte sino que tiene que ver con el influjo que la obra de arte también tiene en lo social en lo político en lo idiosincrásico y en otras cuestiones que afectan también o que tienen que ver con nuestra sociedad bueno decía Matías Bebot que el universo en la expansión no quiere decir que haya un no universo todavía no lo sé ya como yo no soy físico ya he dicho que no no tengo ni idea pero bueno que a lo mejor si está en expansión en el donde no hay expansión o sea donde no ha llegado todavía pues que hay esa idea del caos que nosotros teníamos o la nada ¿qué significa la nada? porque la nada es un concepto que yo creo que es muy complicado de definir para nosotros ¿vale? me parece algo y lo dice Alquimel dice muy interesante la nada pero no no sé muy bien cómo definir la nada porque el vacío en sí no existe ¿no? es decir tiene siempre esos elementos como os digo que parece que bueno aire, polvo tal este tipo de cosas que aunque no sean percibibles no las percibamos nosotros pero están pero están ahí ¿no? o sea que eso es bueno Monillo Monil que saludaba y nos decía que le dierais al like venga pues los que no le han dado al like ya sabéis que no cuesta que no cuesta nada bueno pues Cristian Alarcón nos decía la hora que es la CC46 dice Monillo Monil que vive de la nostalgia bueno pues bien mira Monillo Monil por ejemplo es miembro del canal ¿no? que lo veo yo aquí porque le sale la estrella y nada le estoy muy agradecido porque eso ayuda como os digo también a sostener el canal no la verdad es que no somos muchos miembros del canal o sea debo deciros que aparte los seguidores que tenemos me parece que el número de miembros del canal que tenemos no llega a las 30 personas está en torno a las a las 30 personas por eso no sé a ver si con el curso este de estética contemporánea pues logramos 40 o 45 por lo menos a ver estaría bien si es posible que haya más gente que bueno que esté ahí y que permita también como decimos entre otras cosas que haya más que podamos continuar haciendo estos cursos de estética contemporánea de arte contemporáneo de vanguardias bueno las cosas que a lo mejor tengo pensadas para este año bueno dice monillo monil que vive la nostalgia que el mira el remira que recuerda e intenta revivir sensaciones que viví vale y monillo monil has visto el vídeo sobre la melancolía que hice yo yo creo que es uno de los vídeos que mejor me quedaron o sea digo porque que el guión fue estupendo la verdad y además disfruté mucho escribiéndolo y bueno y sabiendo un poco como os digo que que eso bueno pues que merecía la pena sabéis ese trabajo el trabajo sobre la sobre la melancolía como está conectado con la nostalgia si no lo has visto te recomiendo que lo que lo que lo veas dura no sé cuánto duraba unos 25 minutos 20-25 minutos una cosa así mira dice que vio el vídeo que le gustó mucho pues sí yo también creo que era bueno pero bueno bueno dentro de quiero decir que no que no quiero parecer soberbio porque me parecía que estaba bien bueno Luzbel nos ha saludado desde Argentina nos dice que el canal es muy bueno pues estupendo y gracias Jorge de Burgos Jorge de Burgos es el mismo nombre este es el nombre que tenía que tenía el monje el monje ciego del nombre de la rosa no se llamaba Jorge de Burgos creo que creo que creo que sí pero bueno nada no es ni ofensivo ni nada eso es lo que me ha recordado este tema pero bueno dice necesitas hacer recompensas para que la gente se una al canal bueno Jorge yo tengo varias recompensas allí por ejemplo si te haces miembro del canal y eres nivel oro te mando el libro de Amazon que quieras y si te haces nivel platino te mando el libro de estética del viaje firmado o sea quiero decirte que claro que hay recompensas hay como tres niveles un nivel de dos euros bueno pues nada hay gente que tú no eres miembro del canal pero hay gente que es miembro del canal y puede decirlo los miembros del canal ven algunos de los vídeos no todos pero algunos vídeos los ven antes de que salgan si salen para todo el público el lunes pues los ven el domingo o el sábado muy posiblemente y luego los que son de nivel oro que ponen cinco euros al mes me parece tienen un libro cuando lleven dos meses le mando un libro y los que son de nivel platino le mando estética del viaje que es un libro que vale más dinero que los libros de Amazon quiero decir que lo he tenido que pagar yo también así que quiero decir que me cuesta a mí un dinero así que bueno quiero decir que claro que hay recompensas no solamente poner stickers aquí de colores que ya os los da el propio lo da el propio YouTube sino que claro que hay recompensas si las hay creo vamos no sé ¿pueden ser mejores? igualmente sí habría que pensarlo pero bueno pero que a merlas a islas una pregunta Rafa dice Luzbel en uno de tus primeros vídeos hablas sobre un fotógrafo que aborda el horror a través de la cotidianidad me ayudaría a recordar el nombre porque no lo encuentro pero podía ser podía ser este podía ser Charlie White ¿podría ser Charlie White este? quizás sí también hay otro que es Billy ¿cómo se llama este? ay no me sale ahora el nombre es uno es un John British artist y es fotógrafo y también habla de lo cotidiano se llama ay no me sale el nombre Billy y tiene McCannigan es que no me sale el nombre de ahora de este pues no sé no me sale lo voy a buscar lo voy a buscar venga de paso estamos aquí para satisfacer las preguntas de la gente a ver yo tengo que buscar porque había un número vale esta era tengo una revista vamos tengo varios números de una revista de arte contemporáneo ya no tenemos ninguna prácticamente en en España esta revista de arte contemporáneo que se llamaba lápiz sabéis tenía unos números fantásticos era algo increíble pero pues nada la crisis del año 2008 acabó con acabó con ella entonces ya no era en el número 192 por eso lo tengo porque yo es un número que uso bastante tiene 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 un texto de ¿cómo se llamaba esta chica? a ver que lo busco está aquí vamos lo tengo lo tengo aquí Tania Pardo que es comisaria de exposiciones y demás y entonces pues pues dedicó uno a lo cotidiano el autor es Richard Billingham ¿vale? creo voy a escribirlo y lo veis este retrato también hay cosas de su familia Billing que lo escriba bien no se me cuela el H Billingham con él ¿verdad? vale ahí lo dejo escrito y a lo mejor así se te puede te puede servir este es el tipo de fotografías que hacía retratando a sus padres el padre que había dejado de trabajar y vivía de las pensiones del estado y la madre que se había convertido en una mujer pues que le gustaba el juego también obsesionada con los animales de compañía no sé si eso a mí bueno estas fotos de Richard Billingham me parecían muy curiosas muy interesantes y el texto el artículo en sí que yo lo he utilizado después en varios de mis escritos se llama Lo doméstico territorio desconocido de Tania Pardo ya os digo si buscáis a Richard Billingham pues encontraréis más fotografías de este tema relacionado con sus padres y todo y todo esto así que bueno espero que sea ese espero que sea ese pero bueno dice Matías Vivo que si te hacen viendo Platinum puedes ver los vivos un día antes de que estén en vivo los pero eso tengo que habilitarlo yo o sea lo tengo que habilitar pero vamos sí normalmente yo cuando ahora a lo largo de este verano y por ejemplo con el último vídeo que hicimos los miembros del canal han podido verlos antes por lo menos un día antes la gran mayoría los vídeos cortos sobre todo y por ejemplo el último que hemos hecho sobre la belleza en la antigua Grecia pues también lo han lo han podido ver antes los miembros del canal o sea que vamos que si tienen ventajas no os digo no os digo que no y luego han tenido vídeos exclusivos también los miembros del canal comentando algún libro o hablando sobre algún libro recomendando algún libro o sea bueno que puede que puede hacerse mejor claro que sí no me cabe duda pero bueno que se hace también es verdad que se hace pero bueno vale a Jorge de Burgos hace referencia a Jorge Luis Borges ah bueno pues un grandísimo escritor la verdad saludos profesor dice Ignacio Shein existe algo así como la post fotografía pues podríamos calificarla en muchos casos muchas de las imágenes que nosotros tenemos desde que han irrumpido las redes sociales yo lo llamaría post fotografía este es un término que utilizó también Joanjo Cuberta en el libro de la furia de las imágenes utiliza este término de post fotografía y yo creo que es muy aplicable en muchos casos a un tipo de fotografía en la cual no se cuidan los detalles no se repita la regla los cercios no se respeta la regla del paisaje no se respetan los brillos que ya sabéis que el sol o cualquier luz en una fotografía es nuestro enemigo entonces en muchos casos los selfies que están tomados o esa típica fotografía que se toma en el ascensor en el espejo del ascensor bajando para que la gente para luego ponerla en las redes sociales y que vean que está saliendo por ahí pues tendría que ver con esa idea de la post fotografía donde como os digo no se cuidan aquellos detalles básicos que conoce la mayoría de la gente y que pues eso tienen que ver con la regla de los tercios con la distribución de los colores como yo les decía a mis alumnos a veces cuando yo enseñaba teníamos una clase de introducción a la fotografía y era que antes de presionar el botón bien fuera del teléfono móvil o de la cámara que miraran un segundo a ver si todo lo que ellos querían representar estaba en su sitio pues el balance de las personas o de los objetos que aparecen de no cortar a las personas de no cortar un coche que está en la calle si es lo que quiero si es lo que quiero representar este tipo de cosas yo creo que tienen que ver el poco cuidado en este caso la democratización de la fotografía ha llevado a que muchas personas que no tienen por qué ser profesionales pero que personas que no saben del tema pues se dediquen a ello y ello pues nos ha traído en muchos casos pues estas cosas que os digo este no respeto de una especie de pequeñas reglas que pudiera haber para que la fotografía fuera más agradable o más bonita a los ojos o sea que sí ese término existe por supuesto que sí y con la erupción de las redes sociales como os digo cien veces más porque cualquiera es capaz de tomar una fotografía cualquiera que no ha manejado una cámara en su vida que no sabe nada de ello pero bueno qué vamos a hacer es así bueno si os parece lo dejamos aquí que veo que no hay ningún comentario más y ya os he saludado yo creo a todos entonces nos vemos el próximo domingo si os apetece pues si podéis darle difusión al curso que vamos a hacer pues estupendo cuanta más gente estemos o cuanta más gente lo vea yo creo que mejor y poco más venga pues si os apetece nos vemos el domingo tenía preparado yo una una dice Luzbel que no es Richard Billingart estiliza sus imágenes las fotos de una mujer sentada viendo la tele una mujer sentada viendo la tele pero puede ser Erwin Olaz pero puede ser Erwin Olaz mira a ver si es Erwin Olaz Luzbel busca Erwin Olaz te lo escribo aquí mira a ver si es Erwin Olaz el que quieres y me lo dices porque también tiene temas que tienen que ver con lo cotidiano y a veces con el terror o sea que eso es Cristian Alarcón nos dice que la gente hay una peli de Woody Allen yo no la he visto Medianoche en París que habla de cómo la gente siente el presente que es aburrido dice sería una melancolía de un pasado que nunca vivió o de una melancolía de un pasado que alguien vivió pues es posible que sea así es posible tener melancolía incluso de un pasado que no se ha vivido yo creo que es perfectamente factible pero bueno pero quizás esa melancolía está muy unida al recuerdo ¿sabes? y tiene que ver con eso con una parada del tiempo y con un recuerdo que se va repitiendo en la mente de forma constante durante un tiempo si no se supera se cae en una depresión también es verdad así que bueno es importante superarlo así que eso es vale dice a ver los vivos un día antes no los vídeos solamente ya pero Matías yo creo que los vivos o sea los directos una de las cosas buenas que tienen es poder interactuar aquí con todo el mundo que esté aquí y como no hay muchos miembros porque decimos que el número de miembros que hay es de no llega a 30 25 26 27 por ahí claro el número de personas que podrían estar en un directo es muy poco ¿sabes? porque la gente está ocupada y bueno a lo mejor son 5 o 6 o 3 los que se pueden incorporar y a lo mejor es poco ¿sabes? mientras que haciéndolo abierto de esta manera pues tenemos o podemos llegar a más gente que entra sale viene se va pues lo que sea y luego pues ya lo ve después o como sea ¿no? yo creo que no sé vale pues como hemos dicho lo dejamos aquí venga nos vemos el domingo si os apetece yo os espero a todos nos vemos Gracias.